¡Hola, hola! Bienvenido una vez más a mi canal, aquí te habla Emily Cabán, tu consultora favorita de Pure Romance y hoy vamos a estar hablando sobre la adolescencia versus la sexualidad Bueno, un tema bastante lleno, tiene mucha data, hoy voy a hablarles resumido, no quiero que el video dure mucho pero vamos entonces a tocar los temas más importantes ¿Qué tema es importante? Mira, cómo actuar referente a este tema de adolescencia y sexualidad si tienes un hijo o hija adolescente, cómo deberías actuar, cómo crear mejor comunicación y lo más importante, qué ofrecerle a ese adolescente para que pueda satisfacerse dentro de estos cambios hormonales esta adolescencia, no queremos que nuestros hijos menores de edad, para satisfacerse recurran a tener sexo, así que te voy a dar varias alternativas, varias opciones, ¿verdad? que puedes utilizar con este chico que está con ese descontrol hormonal, ¿ok? Así que quédate viendo Y ahora sí, comienzo por decirles que es importante conocer que todos pasamos por esta misma situación ¿Por qué? Porque nosotros somos seres humanos y los seres humanos somos seres sexuales Entonces, vengo a decirte cómo crear una mayor comunicación con tus chicos adolescentes Es importante, primero que nada, conocer que estamos en una época avanzada Estas modalidades, ¿verdad? De esta época, tecnología, todo lo que tienen nuestros chicos Están un poquito, tienen más libertad, por decirlo así Que quizás en los tiempos, ¿verdad? Años pasados De muchas amistades que también tienen el mismo descontrol hormonal Así que cuando estos adolescentes, y muy probable te haya pasado a ti también Estos adolescentes están en desarrollo, que comienzan a enamorarse A besitos y a caricias Quieren probar el amor real Entregándole la virginidad a ese chico Siendo adolescentes, que no sé Entienden que todo es satisfacerse ellos sexualmente El chico también está alteradito, la chica también Así que tienen sexo y no saben las consecuencias de tener sexo Siendo, ¿verdad? Menores Que embarazo, puede haber muchas cosas Este... So, lo más que yo recomiendo es tener una buena comunicación Y para esto necesitas Si tienes un hijo adolescente Lo más recomendable es actualizarte Con las modalidades que estamos viviendo hoy día ¿Ok? ¿Qué te quiero decir con esto? En vez de ahora que estamos en cuarentena Este video lo estoy grabando en cuarentena Así que ahora que estamos en cuarentena Lo que yo recomiendo es En vez de dejar a tu adolescente encerrado en el cuarto todo el día En el teléfono chateando O en otras series, otras cosas Lo más que yo te recomiendo es Que aproveches y trates de crear comunicación Y conexión con ese adolescente Siéntate a ver una serie con él Su serie favorita Comienza a enseñarles Este... Vamos a hacer algo divertido hoy Diferentes cosas Ese adolescente puede empezar ya a aprender a cocinar Puede empezar a aprender a hacer diferentes actividades Vamos a pasarlas juntos Suelta por el teléfono un ratito Enséñame qué estás haciendo en el teléfono Déjame ver tus redes sociales Ah, mira qué bonito Apoya, no regañes Si ves algo que no te gusta en sus redes sociales ¿Ok? Trata de relajarte Es importante que sepa Que a nuestros adolescentes no les gustan los regaños Obviamente el regaño siempre viene bien Y más cuando es fuerte es mucho mejor Porque estamos bien Pero es mucho mejor crear la comunicación Si no te gustó algo Tú ves que tu adolescente está un poquito rebelde En las redes sociales Compartiendo cosas que a ti no te gustan Es mejor dejarlo saber por comunicación En vez de, ¿verdad? Por pelea Eh... Poco a poco Lo más que se recomienda es crear buena conexión Que tu adolescente Vea en ti más Que una mamá Una amistad O sea, puedo confiar en mi mamá Porque mi mamá es cool Mi mamá es moderna Y mi mamá sabe Y por ahí, ¿verdad? Tú vas llevando y creando esa conexión Creando esa buena comunicación con tu adolescente Y también dejándole saber a tu adolescente Que puede contar contigo En lo que necesite ¿Ok? Es importante también Tener este tipo de consultas Con nuestros adolescentes Ya una vez tengas buena comunicación Haya buena confianza Tu adolescente te confía sus cositas Ya ahí entonces tú puedes Proceder al siguiente paso Y es hablar sobre la sexualidad No sabes si tu adolescente Está activo sexualmente o no Ok Pero es importante que como quiera Vayas influyendo a la sexualidad Ah Yo sé que ya tienes tus 16 añitos Y estás en esa situación hormonal Yo entiendo Yo pasé por eso Todos somos seres sexuales Y quiero decirte Que todo lo que tú necesites Tú, ¿verdad? Consultes conmigo Que yo soy tu mamá Tú debes de confiar en mí Y por ahí vas llevando A esa adolescente O a ese adolescente A que vaya creando Mejor conexión Ah, chica Veo que estás ya desarrollándote Ya estás en tu periodo menstrual Es importante que sepas Que ahora ya que Estás en esa etapa Es importante que sepas Que ya ovulas Es importante que sepas Que tu sistema hormonal Va a estar un poquito alterado Así que si tienes O te causa Algún deseo sexual Es importante Que lo consultes conmigo Podemos hablar De lo que es la masturbación Podemos hablar De diferentes cositas ¿Verdad? Para que tú vayas Adiestrándote Eh Y es importante ¿Verdad? Que sepas Que no solamente Puedes satisfacerte Teniendo sexo Así que Poco a poco Crear buena comunicación Te estoy hablando Como si le estuviera Hablando un hijo A una hija Eh Y Este Poquito a poquito ¿Verdad? Puedes crear ese lazo Puedes crear esa conexión Tu adolescente va a ver Que sí puede confiar en ti Que tú eres una mami moderna Que tú eres su amiga Y por ahí ¿Verdad? Puedes llevar A ese chico o chica A este Aguantarse ¿Verdad? Y a pasar estos Descontroles hormonales Estas etapas de adolescencia Y actividad sexual A que Se calmen Sepan satisfacerse Sin necesidad De perder la virginidad Antes de tiempo ¿Qué otras opciones Le podemos ofrecer A este adolescente Que está Con su descontrol hormonal ¿Verdad? Y en pleno Desarrollo Y todo eso Primero que nada Lo más recomendable Es Masturbación Tú puedes Hablar Con tu Hijo O hija Sobre la masturbación Porque la masturbación Es algo normal Si tu religión Está prohibido La masturbación Ok Entiendo Para mí La masturbación No es un tabú Para mí La masturbación Es una muy buena opción Para Que nuestros adolescentes Aprendan A satisfacerse Antes de tener Intimidad ¿Verdad? Sexo Con otro chico Otra chica Porque es lo que Más común Yo soy joven Ustedes saben Yo pasé la adolescencia Los otros días Por decirlo así Y lo más Que se aprende En tus amistades Es Tú puedes Satisfacer Esos deseos sexuales Teniendo Sexo No se habla De masturbación No se habla De nada No se habla De juguetes sexuales Yo no sabía Lo que eran juguetes sexuales Aquí siempre se habla De que tú satisfaces Tus deseos sexuales En Sexo Perdiendo tu proximidad Con un chico Con ¿Verdad? Tu noviecito Tu noviecita Ya No te hablan De que Tú puedes Controlarte De que El sexo No es necesario A temprana edad Masturbación Todo es mejor ¿Por qué? Porque una mujer Que no se masturba Y solamente Está en sexo Que tiene que tener sexo Con una persona Con un adulto Con lo que sea Ya sea de vida adulto Tiendes A Tener Deficiencia de orgasmo Por decirlo así No tienes orgasmo ¿Por qué? Porque nunca exploraste Tu cuerpo Porque no conoces Lo que te gusta Tienes sexo Con una persona Que quizás No te satisface Porque no conoce Tu cuerpo No sabe Qué es lo que te gusta Qué es lo que no te gusta Y solamente entiende Que Teniendo penetración Listo Ya tú estás Completamente satisfecha Y no es así ¿Ok? Así que Por eso yo siempre Recomiendo la masturbación De primera instancia Tienes deseos sexuales Hay que masturbarte Ya No necesitas sexo No necesitas penetrarte No necesitas nada Tú conoces tu cuerpo Explórate Es placer El placer No está mal Nosotros tenemos Un botoncito De placer Que solamente Está diseñado Para eso Es un órgano Que no tiene Otra función Solamente dar placer Y es el clítoris Esto lo hemos hablado Anteriormente Así que Si tú tienes Una adolescente Lo más que te recomiendo Es que Si tienes Esa adolescente Que te está diciendo Mami Tengo deseos sexuales No quiero tener sexo Porque ya tú me hablaste De que hay otras formas Obviamente No podemos entrar En el tema De la masturbación De una Uno le va creando Y se intriga Tú sabes Que yo sé Que tú estás En adolescencia Estás en desarrollo Ya tienes Tu periodo menstrual Quiero que sepas Que al momento Que tú vayas A sentir Algún deseo O algunas cositas Consultalo conmigo Que yo tengo Las alternativas Correctas Para verdad Poder ayudarte En estas situaciones Mamá ¿Te entiendes? Yo pasé por lo mismo Y ya Cuando el adolescente Ya vea Que tú le creaste Esa intriga Al adolescente Quiere saber Cuáles son tus alternativas Que tú le estás recomendando Y ahí Cuando el adolescente Te dice Ok mami ¿Te acuerdas Lo que hablamos aquella vez? Que me dijiste Que tú tenías Alguna alternativa Pues ya me está pasando Ya estoy teniendo Deseos sexuales No me siento preparada Para estar con un chico Sexualmente ¿Qué puedo hacer? Y ahí es que entonces Tú introduces El tema de la masturbación Lo más recomendable Para la masturbación Que yo recomiendo Es que hables Por encimita No des mucho detalle Trata de solamente Decirle Intenta tocando tu cuerpo Date un bañito Relájate Intenta Si estás Muy deseosa Pues entonces Intenta explorando tu cuerpo Tú Tú sabrás qué hacer Es normal Los chicos ya saben ¿Ok? No es algo que tienes que decir Le introduce los dedos Y haz así No Nada de eso Con tú solamente decirle Hay una forma En la que tú puedes Experimentar ¿Verdad? Y explorarte Y satisfacerte Explora tu cuerpo Tócate Y entonces ¿Verdad? Tú misma Te satisfaces No necesitas Tener un chico No necesitas Tener sexo No necesitas Perder tu virginidad Nada de eso Tócate Experimenta Contigo En una de las encuestas En mi Instagram Mundo Rosado By Emily Les puse Que Si recomendaban Los juguetes Pues esta es Mi opinión personal No tiene que ser La tuya Yo no recomiendo Juguetes Hasta que el adolescente Este ¿Verdad? Ya Grandecito Grandecita Así que Yo hablaría Más de lo más natural Masturbación Tócate Explórate Que es lo que te gusta Esas cositas ¿Verdad? Más naturales Juguetes Ok Tengo un Ya un adolescente Que ya cumplió Su mayoría de edad 18 años Y me dice Que todavía no está preparado Para tener sexo Que ya la masturbación No lo satisface Entonces yo opto Por regalar un juguete O comprar un juguete Pero Si es una chica Juguete Clitoral Nada penetrable Si me está diciendo Que no está preparada Para penetrar Para penetración Para perder la virginidad O no tiene un noviecito O lo que sea Yo opto por regalar Un juguete Clitoral Y yo regalaría Lo más básico ¿Qué es lo más básico? Un bullet Una balita Que da vibraciones Más nada Si tu chico Adolescente Mayor de edad Está todavía Teniendo deseos sexuales No tiene con quien Satisfacerse ¿Verdad? Sexualmente No se siente preparado Que está muy bien Un bullet Ok Ya la masturbación No te Ok Perfecto Vamos a Una balita vibrante Esta balita La puedes rozar Por tu cuerpo Y el cuerpo tuyo Va a reconocer Que estas vibraciones Causan placer Y listo Ok Es bueno Que nuestros adolescentes Conozcan de estos temas Es mejor Cuando la orientación Viene de mamá No de alguien En la calle O sus amistades Que están igual De descontrolados Y allá el amigo Tiene un amigo Que ya es adulto Y dijo que ya pueden Tener sexo Y entonces La voz se va regando Y no Mi fulano me dijo Que si tú tienes sexo Tú puedes Y ya tú tienes noviacito Y tuviste sexo Y luego entonces Te dejaste del amiguito El amiguito te dejó Y entonces Ajá No No recomiendo sexo Antes de los 18 años No lo recomiendo Si sucede Pues Ok Pero yo Como mamá Lo más indicado Para mí Es orientar Sobre las otras opciones Que tiene un adolescente Para satisfacerse sexualmente Sin necesidad de penetración Ok Así que por último A crear conexión Con nuestro adolescente Dejarle saber Que eres una mamá Cool Mamá moderna Que puede contar contigo Más comunicación Menos regaños Aprovecha estos tiempos De cuarentena Para comunicarte Con tu adolescente Aprovecha estos tiempos Para sentarte A ver una película Una serie Su serie favorita Es que la deje Deja que el adolescente La escoja La pueden ver juntos Eh Busca tareas Busca actividades Divertidas Es para hacer Ahora Está muy popular Lo del tiktok Planifica Si tu adolescente Tiene tiktok Pues entonces Préstate Para hacer Uno que otro videito Con el Con tu adolescente En tiktok Cool Invítalo a hacer ejercicios Este Hay muchas formas De drenar También Toda esa Toda esa Energía Y todo ese Descontrol hormonal Que tiene tu adolescente Vamos a hacer ejercicios Vamos a hacer retos Vamos a hacer cosas divertidas Este En vez de Regañar Porque está todo el día En el cuarto En el chateo En las series Y aquí y allá Mejor entonces Busca la forma De involucrarte Un poco más En la vida De ese adolescente Para que Este adolescente Pueda tener Esa comunicación Contigo Y pueda tener Esa confianza Es decir En vez de Ocultárselo a mami Prefiero decírselo a mami Porque mami Me puede salvar De esto Así que El punto de vista De ustedes No tiene que ser Igual que el mío Como les digo Esto es un IGTV Desde mi punto de vista Desde mi opinión Espero que les haya gustado Sígueme en mis plataformas sociales Muchas bendiciones Muchos abrazos Cuídense Y nada Espero que les haya gustado Si te gustó Dame thumbs up O dame like Chao